Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Elena y en este video les voy a enseñar a hacer este organizador multiusos. Lo pueden hacer con cualquier tipo de tela. Yo voy a utilizar esta que es una que me regaló mi mamá hace poco. Comencemos. Estos son los materiales que vamos a ocupar. Necesitamos un gancho. El que ustedes tengan en casa está bien. El hilo y la aguja también es del color que ustedes quieran. Necesitamos una pluma, tijeras y yo aquí tengo estos pedazos de tela. Ahora, ustedes van a utilizar los que tengan. Acuérdense que esto es para reutilizar pedacitos de tela que tengamos en casa y aprovecharlos. Yo tengo de estos. Este color me encantó para el organizador. Y ahora sí vamos a empezar. Una ventaja que tiene este organizador es que lo vamos a poder ajustar dependiendo a lo que nosotros lo vayamos a necesitar. Y también se ajusta al material que nosotros tengamos disponible. Entonces, primero vamos a tomarle la medida para cortar. Vamos a hacerlo de largo hacia abajo. Va a ser, bueno, a nuestra elección. También aquí vamos a marcar cuál es la medida del gancho. Y así lo vamos a ir recorriendo. Y le vamos a medir. Aquí vamos a marcar. Y así en todo lo largo que mida nuestra tela. Y así en todo lo largo que mida nuestra tela. Ya cuando terminamos de marcar, vamos a tomar nuestra tela. La vamos a ir doblando un poco más arriba de donde están nuestras marquitas. Así. Vamos marcando así con los dedos. Y así en todo lo largo que mida nuestra tela. Y ahora sí, en donde se formó esta marquita que nosotros hicimos así con los dedos. Ahí es donde vamos a cortar en todo lo largo. Cuando ya terminamos de cortar, vamos a hacer aquí un dobladillo. Ahora sí, por donde están nuestras marquitas que hicimos con la pluma. Lo vamos a hacer así a lo largo de toda nuestra tela. Y también lo vamos a coser. Yo esto lo hago a mano, pero si ustedes quieren utilizar máquina de coser, está perfecto. Ahora vamos a tomar el gancho. Vamos a colocar aquí nuestra tela. Le hacemos aquí igual un doblez. Y ahora vamos a coser por aquí. Para que quede unido al gancho. Bueno amigos, a mí así me quedó. Con los otros pedazos de tela vamos a cortar tiras que midan de largo lo mismo que mide el gancho. Y de altura, pues ahí va a variar dependiendo para qué lo vayamos a usar cada quien. Este organizador lo vamos a poder utilizar en cualquier parte, por ejemplo en la cocina, en el baño, en las habitaciones. Entonces por eso depende de lo que vayamos a poner adentro de las bolsitas. Yo, por ejemplo, en la parte de arriba puse dos tiras que son más cortas. Y así me quedó. Ahora vamos a coser nuestras piezas. Vamos a dejar esta parte sin coser porque es donde vamos a introducir las cosas. Y entonces nosotros vamos a coser así. Lo que serían los lados y en la parte de abajo. Así también hay que hacerle su dobladillo para que no se vaya a estar deshilachando. Y bueno, vamos a terminar de coser todo. Ahora que las bolsas ya están cosidas, vamos a hacerles una separación. Aquí, por ejemplo, podemos separar en dos partes. O podemos también separar en tres partes. Vamos a coser aquí. Aquí. Podemos separar incluso hasta en más partes. Por ejemplo, podemos coser aquí. Y luego también aquí. Eso ya va a ser a nuestro gusto. O también podríamos dejar la bolsita así, sin separaciones. Bueno, aquí ya le cosí las separaciones. Ya quedó de esta manera. Y ahora sí, vamos a empezar a llenar las bolsitas. Bueno, yo quise aprovechar el organizador para ordenar todos estos muñequitos. Y así es como lo voy a estar usando. A mí me encantó. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Recuerden que todos tenemos manos de Ángel. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.